Donde la calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizá TDC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. ¡Gracias! 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 Buenos días, buen miércoles sur de Santa Fe. Esto es TDC Noticias, ya lo saben, ya lo tienen agendado y nosotros queremos empezar a contarles qué tendremos en el programa de hoy. Protesta de la UOM, hubo despidos, una de las empresas del parque industrial y por supuesto allí estuvo la UOM para representar a los despedidos. El Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe lanzó sus comisiones para que la asociación civil, la sociedad civil pueda estar acompañando a una familia damnificada por un incendio, preocupación y la idea de ser solidarios. Este fin de semana se viene el Congreso de Educación, el décimo éxito en firmar. Llega Liliana González, vamos a estar hablando con ella, una videollamada que tendremos. Preocupación en los comerciantes del centro de la ciudad, hubo destrozos en vidrieras y por supuesto contamos lo que dejó el hecho policial. Hay que hablar de goles, hay que mostrar goles, hay que tener show de goles y los tendremos aquí. El Ministerio de Producción pasó con su gente para dar charlas sobre energía renovable por el uso eficiente y estuvimos en la Escuela Técnica dialogando con los funcionarios. Va a hablar Diego Olave de una situación que se dio en Venado Tuerto, una empresa que Garro Fabril fue quien echó a 11 empleados. El tema es que además de tomar la decisión unilateralmente, les pagó el 50% de la indemnización. Diego Olave, Secretario General de la UOM en Venado Tuerto, quien cuenta en el medio de esta protesta. Vender un inmueble es algo trascendental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. Estamos con los delegados representantes de distintas empresas que están habilitadas en nuestra seccional. Bueno, el día viernes han despedido a 11 trabajadores sin mandar el telegrama. Lo hicieron con el proceso legal a través de una escribana, dándose por despedido. Y nos encontramos que en el escrito que le han dado a los trabajadores, se han aferrado un artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, que pagan el 50% de indemnización. ¿Empleados en qué condición? Empleados en condiciones efectivas. ¿Con qué años de antigüedad? Y hay distintas antigüedades, pero bueno, ahí estamos entre 2, 9 años, 5 años. Hay distintas antigüedades, pero suman hasta el tope de 10 años aproximadamente. ¿Tienen noticias de que pueden ser malos los despedidos? Lo que manifiesta la empresa, bueno, es una realidad que la verdad la estamos pasando todas. Pero bueno, el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, bien claro, dice que hay que notificar a la entidad gremial con 10 días de anticipación, cosa que la empresa no lo hizo. No hay nada presentado ni en la Secretaría, ni en el Ministerio, ni hubo ni siquiera una audiencia siempre manifestando que la empresa tiene dificultad de venta. Sí, lo sabemos, pero de ahí en más no hubo previamente ni suspensiones, ni reducción de jornada laboral, ni siquiera el diálogo. Nosotros entendemos la situación porque la baja de actividad productiva la están pasando todas las empresas. Por eso nosotros estamos dialogando con todas las empresas, buscando soluciones, en algunos casos viendo cómo se hace por ahí un poco la reducción garantizando el 100% del sueldo y llevando esto adelante siempre del mismo lado del trabajador, nosotros como gremio, y acompañando también las empresas. Todas las empresas han dialogado, pero esta empresa en particular, Garro Fabril, decidió no tener ningún diálogo y despedir a 11 trabajadores y a futuro tienen pensado ajustarse con más despidos de trabajadores, aplicando el artículo 247. Ustedes sepan que quedarse sin trabajo ya provoca una angustia tremenda, pero el trabajador llegar a sus hogares y comunicarle a su familia que la empresa decidió pagarle 50% de indemnización es una locura. La verdad que es una locura. ¿Justifica la empresa la situación? La empresa justifica a través de la baja de venta, su mejor cliente como Brasil, manifiesta que hay un 70% de la baja de venta que tuvieron, pero las empresas están todas en la misma situación. Pero yo creo que de ahí en más, ahí tiene que haber un diálogo, una mesa de diálogo en donde todos tenemos que tirar del mismo carro, en la situación es difícil, y creo que es la única manera, el único camino de poder solucionar los problemas. Y no tener que tomar decisiones y ajustes como lo tomó la empresa Garro Fabril, pagándole el 50% de indemnización a los trabajadores despedidos. Una locura, lamentablemente una locura. Es interesante esto de una mesa de diálogo, hay contracción económica en la Argentina, recesión, bajan el consumo, bajan la producción, y el resto de las empresas se ha comportado de manera diferente a esta. La provincia ya dio inicio a las sesiones de comisión de trabajo del Consejo Económico y Social. Una posibilidad de que la sociedad civil se integre, discuta, debatas, la Bolsa de Comercio, la CGT, el mismo gobierno de la provincia. Todos reunidos, la palabra de Juan Cruz Candio, Secretario General de la Gobernación, y de integrantes de la Bolsa de Comercio, de la CGT, que dieron el sí a esta propuesta. Bueno, hoy se ponen en marcha las comisiones de trabajo del Consejo Económico y Social, en una instancia del gobierno de Santa Fe, donde se convoca a la participación a la sociedad civil en diferentes rubros, al mundo del trabajo, de la producción y de innovación, a la educación, al mundo vinculado a los derechos sociales, a las organizaciones sociales, y también a la cuestión de la seguridad pública. En este caso decidimos organizar el Consejo en tres comisiones, una de producción y trabajo de innovación, perdón, una comisión de educación, y una comisión de justicia y de seguridad, donde la sociedad civil, de manera transversal, empieza a discutir, a analizar temas vinculados a cosas necesarias, para elevar una propuesta, para que luego el gobierno pueda llevarla adelante, propuestas que, insisto, nacen del diálogo entre el sector público y el sector privado. Bueno, nosotros estamos trabajando en la mesa de seguridad y justicia, la idea, bueno, obviamente es muy importante poner en agenda, sobre todo en una ciudad como la de Rosario, todo lo que tiene que ver, obviamente, con la seguridad de la población, y sobre todo el trabajador que sale día a día a la calle, y vive situaciones en las que no, muchas veces da miedo, y obviamente siempre para impulsar lo que es la mejora de todo lo que es el sistema, y que podamos participar desde diferentes sectores, y proponer diferentes puntos de vista, ¿no es cierto?, en agenda. Bueno, nosotros como Bolsa de Comercio de Rosario, somos una de las entidades que fue convocada para integrar este Consejo Económico, y vamos a estar participando en todo lo que tiene que ver con el área de producción, seguramente también nos incorporemos en algunas de las otras mesas. La Bolsa, la verdad, que tiene una agenda en lo que es nuestra provincia, digamos, muy intensa en lo que tiene que ver con lo productivo, pero también tiene un montón de otras aristas en las que se involucra, como en cuestiones vinculadas a la educación, con programas que llevamos adelante a través de la Fundación Bolsa de Comercio de Rosario, y el lineamiento que tenemos marcado desde la Bolsa, es que seamos una bolsa de puertas abiertas, y creemos profundamente en la vinculación como región con el sector público, los demás sectores de la economía, para poder acordar una agenda regional que nos permita detectar, identificar las obras, las necesidades, las cuestiones estratégicas que necesitamos para poder expresar todo el potencial de nuestra provincia. Y bueno, la expectativa de esto es que se abre una instancia que nos parece muy importante, en donde nosotros nos estamos vinculando, no tan solo con otras unidades de la educación que están en la provincia de Santa Fe, sino también con lo que es referencia al trabajo. Dada la clásica particularidad que tiene UTN, que nació de la mano, digamos, de los trabajadores, es un métier que nosotros conocemos y que nos interesó mucho, y la verdad que agradecemos que nos hayan invitado a participar del mismo. Energías renovables, un tema de concientización, y lo bueno también es ponerlo en agenda dentro del Día del Medio Ambiente en el mundo, focalizado el tema de energías renovables en la escuela técnica, que tiene estudio, tiene una posibilidad de que los alumnos puedan estar allí. Son dos de las escuelas que trabajan sobre energía renovable en la provincia. Pasó Pablo Bonetto, que es integrante del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, dio charlas y también dialogó con TDS Noticias en la escuela técnica. Ay, esta también, una amiga de tantos años de toda la vida, esta tía querida, ay, cada bebida más maravillosa. ¿Cómo acompañan? ¿No? Un grato momento, siempre con moderación, por supuesto. Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Estoy contento de estar acá y gracias por la invitación a las autoridades de la escuela, a las autoridades de la municipalidad. Estamos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, un poco dando estas charlas de conciencia de eficiencia energética. La verdad que cuando veíamos el cambio de política energética desde la Nación, nos dimos cuenta que la energía iba a ser un factor importante dentro de la matriz productiva de una matriz productiva de las industrias. Y bueno, una de las formas de paliar o de tratar de mitigar ese incremento era buscando mejoras en la eficiencia energética, que todas las industrias, por el solo hecho de que el costo de la energía no era algo importante, no se le prestaba atención. Así que con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Industrial, creamos este programa que se llama E más E, eficiencia productiva, donde buscamos dar conciencia a las industrias, y bueno, particularmente acá en la escuela técnica también a los chicos, que van a ser los futuros, digamos, técnicos, o las futuras personas que van a entender de estos temas, sobre el tema de la eficiencia de la energía en la industria. También está para el domiciliario, pero en este caso es para la industria. En este caso, me parece que son relaciones que se mantienen durante el año, un ida y vuelta permanente para concientizar, pero también para que se pueda aplicar lo que ustedes piensan que hay que realizar. Correcto, esto es algo que arrancamos hace dos meses, estamos recorriendo toda la provincia, estuvimos en Reconquista, desde el norte de Reconquista de Avellaneda hasta el sur en Villa Constitución, vinimos a firmar, seguimos por Venado Tuerto, en Carcarañá, Santa Fe, Esperanza, estamos en todas las localidades, digamos, tratando de cubrir lo largo y lo ancho de la provincia, tratando de contar esto para que la gente tome conciencia, acá los chicos que van a saber mucho del tema también, empiecen a tener idea de lo que es la eficiencia energética, aparte tiene mucho que ver con la onda mundial del ahorro de la energía, con el uso responsable de las energías renovables, así que bueno, estamos contentos de estar acá, hablar siempre con los chicos es siempre sembrar, y bueno, qué más lindo que dejar una semillita en la función pública, que en mi caso es la primera vez que estoy en la función pública, dejaron la semilla para las futuras generaciones y empiecen a tomar conciencia de este tema. Vamos a tomar la ruta 33, vamos a ir al encuentro de Alan Vidaña, hay información que llega desde esa localidad, lo presentamos y nos encontramos. La noticia habla de allanamientos, un procedimiento que se hizo en una estación de servicio, el tema gas, pero para eso lo tenemos a Alan Vidaña, porque nosotros también quedamos sorprendidos, al igual que todo Casilda, y Alan nos va a dar data sobre esto. Bienvenido Alan, ¿cómo va? Eduardo, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Sí, la verdad que en el día de ayer, todos los casildenses se sorprendieron al ver el amplio operativo de la Policía Federal que arribó a esta localidad cabecera del Departamento Caseros, como estamos viendo ahora en las imágenes, justamente se alistaron, se concentraron en la intersección de Boulevard 9 de Julio y Lisandro de la Torre. A partir de allí, diagramaron todo el operativo que vino después en distintos domicilios, pero el que más llamó la atención fue el allanamiento que se llevó a cabo en las oficinas de Zapén, esta empresa de servicios públicos casildenses, que es la encargada de la distribución de gas y también de la recolección de residuos. Bueno, se llevaron a cabo en total 10 allanamientos en Casilda, en Sanford y también en Rosario. Lo cierto es que hay 5 personas que fueron detenidas, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, notebooks, autos, hay un Audi, un Audi que se secuestró aquí en Casilda, se habla también de que, además de algunas viviendas particulares, y esto que decíamos también, de esta oficina de Zapén, hubo también un allanamiento en un estudio jurídico y contable. En sí, en lo que esto se refiere, tiene que ver con evasión fiscal. Se habla de que esta banda que operaba aquí, con asiento en Casilda, generaba facturaciones de más de 10 mil millones de pesos. Sí, 10 mil millones de pesos desde más de la fecha, según lo que nosotros tenemos entendido, emitía facturas apócrifas, por eso, la AFIP Rosario habría denunciado ciertas maniobras que hacía esta banda, generando facturación, evadiendo tributos. Esto es bueno, lo que se conoce, Eduardo, de manera preliminar al respecto, lo cierto es que esto ha causado un alto revuelo aquí en Casilda, y también en la región, teniendo en cuenta que los allanamientos también se llevaron a cabo en Sanford, además de Casilda y Rosario, pero bueno, esto es algo que habría denunciado AFIP Rosario, y por eso vino todo lo que sucedió después en el marco de estos operativos que se llevaron a cabo en el día de ayer por parte de la Policía Federal Argentina. Aquí no hubo apoyatura de la policía local ni de ningún otro organismo, solamente fue la Policía Federal Argentina la que estuvo abocada en este operativo que se llevó a cabo, como dijimos, ayer martes, y seguramente, bueno, habrá que ver cómo sigue todo esto. Lo cierto es que hay cinco personas que están puestas a disposición de la justicia, también muchos vecinos estaban como asustados, sorprendidos, porque bueno, no se sabía a ciencia cierta qué era lo que pasaba en un principio cuando llegaron los móviles de la Policía Federal Argentina, así que bueno, resta esperar, habrá que ver cómo continúa esta investigación, cómo seguirá su curso. Lo cierto es que aquí, esta banda que operaba aquí en Casilda realizaba facturas apócrifas por un alto número, un alto importe, desde mayo hasta mayo en curso. Bien, Alan, estaremos expectantes, la información, al no ser un juzgado de allí, va a ser más difícil ir encontrándola, pero queríamos tener esto porque era una noticia de impacto en Casilda. Gracias. Un abrazo, que anden bien. Ahí está, Alan Vidaña desde Casilda. Y hay que hablar que en Firmat hubo rotura de vidrieras en la noche, en la madrugada, vidrieras de negocios céntricos, preocupación por los damnificados, también por otros comerciantes, porque se dio un hecho que realmente preocupó, terminó con vandalización, intentos de robo, evidentemente, y nosotros tenemos este informe para dar detalles de lo que sucedió. En Icer Hogar nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de Firmat y sucursales de Bombal, Bigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Caférata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Durante el comienzo de la madrugada de miércoles, se produjeron dos intentos de robo bajo la misma modalidad, la rotura de la vidriera de los comercios con un objeto contundente. El primero de ellos fue alrededor de las 0.30 horas en una veterinaria cercana a Santa Fe y Carlos Casado. Allí, tras romper el vidrio del frente, el atacante salió corriendo. Se piensa que el ruido pudo haber alertado a algún vecino sobre su presencia. No obstante, el delincuente siguió firme con su intención de atentar contra algún comercio. Minutos más tarde, volvió a romper un vidrio, en este caso el ventanal de una tienda de indumentaria femenina ubicado sobre calle Buenos Aires, Cas Independencia. Allí también fue advertida su presencia, ya que los propietarios viven en el lugar. El local, que a lo mejor no es como la veterinaria del otro chico, nosotros, es la casa de nosotros, estaba mi mamá, gracias a Dios no estaba mi hermanito, pero bueno, dentro de toda la desgracia agradezco que estaba yo para por lo menos correrlo, no sé si hice algo, pero por lo menos hice lo que tenía que hacer. Yo considero que acá está lleno de cámaras en el centro y por ahí habría que seguir más a esos que andan sospechosos, porque a las 12 de la noche que te roben acá en pleno centro, no, es una locura ya. Tras el segundo ataque, se dio la fuga a la carrera hacia la zona de las vías del ferrocarril. Sin embargo, el rápido accionar policial de personal de la comisaría cuarta y comando radioeléctrico lograron detener la huida a las pocas cuadras, ya que a partir del primer ataque, los efectivos policiales comenzaron a seguir el rastro del delincuente por medio del aporte de cámaras de la central de monitoreo urbano. El malviviente es un mayor de edad, pero muy joven, que la semana pasada había sido detenido por un hecho similar cuando atentó contra la vidriera de Dulce Manía y sustrajo dos teléfonos celulares. Producto de la reincidencia, esta vez quedará detenido y será trasladado a la Alcaldía Departamental de Melincué. Esto fue trasladado hoy por la mañana. Vamos a encontrarnos hoy con Alejandro David, es el primer móvil de él, tiene que ver con una noticia y con una posibilidad que nosotros también podamos ayudar. Lo presentamos y vamos a desarrollar el tema. Billetera and Fax, la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac, tu billetera favorita. Bien, Ale, hay que hablar de una historia de esas que nos duelen, pero también apostar a la solidaridad de todos los firmatenses y las firmatensas. Contanos un poco, bienvenidos. Eduardo, bueno, lo de Buen Mediodía es una formalidad. Me parece que lo importante acá es poder dar una mano. Por eso, antes de comenzar a desarrollar lo que vamos a contar, le vamos a decir a toda la audiencia que en pantalla, en los zócalos, van a aparecer las formas que tienen para poder ayudar a esta familia que lo ha perdido todo. Así que, bueno, a prestar mucha atención sobre lo que dicen los zócalos para ver cómo se puede colaborar. El lunes por la madrugada, alrededor de las 5, 5.30, se desató un incendio en esta casa que está ubicada en calle Aristóbulo del Valle, 186. Es calle Aristóbulo del Valle, casi O'Higgins. Y producto del fuego, esta familia lo perdió todo. Pero cuando decimos todo, es literalmente todo. No solamente se han quedado sin ropa, sin utensilios de cocina, han perdido los muebles, las aberturas, la instalación eléctrica está deteriorada, no sirve ningún tipo de artefacto de gas, como por ejemplo la cocina, el calefón. Necesitan todo porque lo han perdido todo. Y nosotros estamos con Mercedes. Mercedes es la dueña de casa, Mercedes Torancio. Ella va a dar en primera persona justamente el testimonio de lo que están viviendo. Mercedes, gracias por tu tiempo, por tener la valentía de contar esto. Y te quiero preguntar, ¿dónde están viviendo ahora? Ahora están viviendo en un garaje atrás, sin nada, todo, ni estufa, nada, con el frío sí están viviendo. No tienen estufa, ¿están viviendo en el garaje de la casa? Sí, no tenemos estufa, no tenemos nada. Estamos completamente sin nada. ¿Cómo hacen para cocinar? Y nos prestó una señora una cocinita chiquitita y no tenemos olla, no tenemos nada, nada, nada. ¿Vos perdiste todo? ¿Hasta la última media, el último cubierto, todo? Perdí todo, 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 las cosas, ropero, todo, todo lo de adentro de la casa, todo, no me quedó nada, nada, nada. Toda mi ropa, la ropa del marido, todo, todo, todo perdí. ¿Qué estás necesitando además de esta estufa para el trance este que está pasando de vivir en un garaje? Y ahora colchón, cama, un roperito, porque no me quedé sin ropero, es todo, porque no tengo nada, una estufita, si se podría, con las pantallas también para poder calentarlo, porque anoche no dormimos, no levantamos así toda la noche. ¿Las autoridades les dieron algún tipo de ayuda al respecto? Sí, lo único que me vinieron a ayudar acá a limpiar la casa y los vidrios del garaje, ahora, dijeron que iban a venir a ayudarme. O sea, les limpiaron la casa, retiraron todo lo que estaba incendiado y colocaron vidrios en el garaje, que es donde está pasando, pero les dieron algún tipo de ayuda económica, les dieron algún tipo de elementos como colchones, sábanas, ropa. Sí, no, eso la gente me dio, sí, la gente me dio eso. Sí, ¿quiénes son los mismos vecinos? Sí, vecinos, no, acá del centro, de todos lados, sí. Si alguien quiere ayudar, por ejemplo, con pintura, con cables, con cosas que puedan servir para recondicionar la casa, vemos que hasta la puerta se dañó. Sí, los vidrios, todo, todo, las ventanas, enfrente también, todo, las persianas, lo que daban, viste que vieron ustedes, todo, no todo se fue, todo, se quemó todo. ¿Es lo peor que te pasó en la vida? Sí, lo peor. ¿Cómo comenzó el incendio? Sí, parece, todavía los peritos lo saben, porque había un colchón ahí, parece que como yo no estaba, se ve que de ahí se fue el fuego, parece que ahí fue. El fuego pudo, digo, afortunadamente ustedes no estaban, ¿no? Pero digo, también el fuego pudo avanzar porque ustedes en ese momento no estaban en la casa. No, no estamos nosotros, no, no, estaban en otra casa. Fueron los vecinos los que notaron el humo, el fuego y llamaron a los bomberos. Los vecinos, sí, pero si no fuera por los vecinos, a lo mejor yo por lo que estaba el cozo del gas y no quedaba nadie, ni un vecino nada, si explotaba el gas se iba, se explotaba todo. La casa tiene cocina, comedor, tiene dos habitaciones y baño, quedó todo afectado. Sí, todo, 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 viste en las fotos ahí, todo, todo. Porque la habitación donde no llegó el fuego fue afectada por el propio humo. Claro, sí, sí, por el propio humo, sí. Así que necesitaría de todo. ¿Su marido, por suerte, tiene trabajo? Y ahora está haciendo una changuita acá nomás, acá cerca. Así que si alguien también quiere ofrecer algún tipo de trabajo, sirve. La bañería, sí, la bañería. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Mercedes. a usted también, muchas gracias. Bueno, la valentía de poder contar ante cámara una situación así y mantenerse firme y poder decirlo y expresarlo en palabras no es fácil porque es empezar de cero. Está completamente destruida la casa. Cuando decimos que no quedó nada, no quedó nada. Ni siquiera los marcos de las ventanas, ni siquiera las puertas, está todo completamente destruido. Los calefactores, calefón, cocina, no hay ningún tipo de utensilio, no hay ningún tipo de mueble. La instalación eléctrica está completamente deteriorada. Todo lo que pueda servir para poner nuevamente en pie esta casa va a ser bienvenido y, por supuesto, todo lo que puedan donar o ayudar en lo que respecta a objetos de uso personal, ya sea ropa, productos de higiene, inclusive, bueno, alimentos. Todo ayuda en este trance y Mercedes lo decía, su marido en este momento está ocupado haciendo changas, pero si alguien tiene algún trabajo para ofrecer el rubro albañilería, tiene los conocimientos, tiene la experiencia como para poder dar una mano con eso. Bien, y sumo esto, Barbería Williams, por si alguien quiere ayudar, que es en la conexión, además del teléfono que dimos, sale. Sí, 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 por supuesto, hay un punto fijo, Barbería Williams y el teléfono que está apareciendo en este momento en los Zócalos, que es lo que queríamos reiterar desde el comienzo para que, bueno, tenga mayor cantidad de minutos en pantalla y todos los que puedan sumarse lo hagan y desde ya, bueno, extender el pedido a las autoridades de todos los niveles, ¿no? Digo, esto no solamente pasa por pedirle al Ejecutivo local, también viene bien como para pedirle a la oposición e incluso ir un poco más allá, ¿no? Digo, todo lo que tenga que ver con autoridades departamentales y hasta provinciales a poder dar una mano ocurre en un contexto muy difícil, no solamente de crisis económica, sino también de un otoño que se ha adelantado en cuanto a temperaturas bajas el invierno, es un otoño muy gélido, entonces tener que pasar este trance en un garage sin vidrios o con vidrios rotos y sin una estufa realmente, realmente no es humano, no es humano. Trataremos de ayudar desde aquí, Ale, gracias. Hasta mañana Eduardo, hasta mañana para todos. Ahí estábamos, con esto ustedes pueden seguir colaborando, nosotros vamos a presentar un momento de videollamada. ¿Está Nico? Bien, cambiamos, dejamos en la agenda porque es un programa muy cargado, está Nico Menall-Ambertucci, vamos a seguir hablando, vamos a seguir trayendo temas y lo presentamos. lo trae la gente de Dulcemanía con las promos, Milka, te quiero, Milka Macizo, 1.290 pesos, Habana, Mar del Plata, sí, pueden pagar con todos los medios de pago, en este caso hablamos de 1.790 pesos, uno de los mejores alfacores de la República Argentina en Córdoba 845. A ver si está Nico allí, vamos a hablar de moda circular, vamos a hablar con Nico y por supuesto somos todos oídos, bienvenido Nico. Hola Eduardo, muy buenos días, muy buenos días a la gente, sí, la intención es hablar de un poco de economía, ¿por qué no? y de esta posibilidad de moda circular, estamos con Keila Frede, titular de Otra Chance, un comercio de aquí de nuestra ciudad que está promoviendo y que se basa justamente en lo que es la moda circular, Keila, ante todo gracias, gracias por tu tiempo, por esperar, ¿en qué consiste, cómo es la propuesta de moda circular en tu comercio? Bueno, buenos días, bueno, nosotros arrancamos acá básicamente en la cocina y en el comedor de casa, lo que buscamos es darle otra oportunidad, que eso se trata en la moda circular, darle otra oportunidad a la ropa que tenemos ahí usada en buen estado o nueva, nada, para poder fomentar un poco lo que es el reciclaje de la ropa. Y básicamente, digamos, ¿cómo funciona? La gente se puede acercar, te puede acercar ropa y a su vez, el cliente, ¿con qué se encuentra? Sí, nosotros trabajamos a consignación, bueno, nos comunicamos vía Instagram o WhatsApp, como ustedes prefieran, nos traen lo que ustedes seleccionaron, nosotros lo dejamos acá, vemos si tienen roturas, si tienen manchas y seleccionamos las que estén mejor o estén en época, digamos, de la estación del año y lo demás, el que no esté en condiciones, se devuelve. Trabajamos con un 50% para cada una de las partes y el precio o lo ponemos nosotros o traen ustedes el precio que quieran. Y estamos hablando básicamente de ropa de mujer. Solo de mujer, sí. Y la intención es que se acerquen, que se contacten y esta posibilidad, lo que antes se llamaba feria americana, una cosa así. Es exactamente lo mismo, nada más que un poco más lindo suena Moda Circular, sí. Y más organizado, estás justamente en un comercio y la posibilidad también de, como decías vos, darle otra oportunidad a esa ropa, sobre todo también solicitarle a la gente que haga también una selección previa para que lo que llegue también pueda tener su salida. Sí, sí. Quisimos cambiar un poco lo que es el tener la feria en domicilio y abrir un local al público. Tenemos horarios comerciales que son de 9 y media a 12 del mediodía y de 16 y 30 a 19 y 30. La situación económica, porque justo cuando arrancábamos hablábamos de economía, ¿también impulsa o es más una cuestión de tu interés? No, no, impulsa, impulsa. Y también hace que la gente pueda tener acceso a primeras marcas como por ejemplo Tucci, que bueno, que si hoy en día tenés que ir a comprarlo al local de ellos no es accesible para todo el mundo y le damos la posibilidad de que acá sí puedan comprárselo. Acá lo que se puede ver justamente van de remeras a camperas, ¿más o menos precios en líneas generales? Sí, va desde 2.000 pesos hasta 35.000 pesos que es una campera de abrigo nueva por ejemplo. Así que esta es la posibilidad de que la gente también no solamente venga a comprar sino que pueda traer su ropa. Sí, obvio, es para ganamos los dos así que para todos el que se quiera acercar o se comunica con nosotros por Instagram estamos como otra chance firmat y bueno, ahí organizamos para que vengan a traer lo que tienen. Perfecto, Keila, muchas gracias. Gracias a ustedes. Como decía ella y justamente como se llama el local otra chance, darle otra chance a esa ropa, ropa que quizás a veces se usa para un evento para una promoción un cumpleaños y queda ahí en el ropero también puede tener su salida y además digamos como decía ella en el final de la nota gana las dos partes la verdad que es justamente hablando de modo circular un negocio redondo. Bien, otra chance entonces para quien quiera se acerca allí a través de las redes y puede seguramente entrar en una muy buena propuesta y relación. Gracias Nico. Gracias Eduardo, hasta mañana. Señores y señores es el momento de hacer la primer pausa en TDC Noticias. Habrá más para contar llegará Pablo Piermarino y vamos a estar allí gestionando videollamadas. Hoy comenzó Agroactiva algo de eso tendremos también se vendrá un congreso de educación el fin de semana y queremos dialogar con Liliana González la psicopedagoga, la escritora, la disertante, conferencista. Todo eso tras la pausa. Billetera Anfac, la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta sube, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac, tu billetera favorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Un viaje cargado de emociones descubriendo paisajes, historia y sabores de la zona desde donde vinieron nuestros abuelos. Sumate a nuestra salida agrupal acompañada a Italia con visita a Piamonte. Somos Covaeco Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga. Agencia de la Segunda o en Covaeco.com El gobierno municipal de Firmat convocó al Automóvil Club Argentino para realizar un plan integral de reordenamiento del tránsito. El informe contempla acciones a seguir para mejorar el tránsito y la seguridad vial. Las primeras etapas ya se están implementando. Contamos con tu colaboración. El tránsito lo hacemos entre todos. Firmat puede más. Centro de Cuidados Especializados Residencia para Adultos Mayores Un espacio que brinda un ambiente seguro, acogedor y de alta calidad para adultos mayores. Nuestro objetivo es brindar una atención a corto y largo plazo según las necesidades del residente. Podés programar una visita para conocer más de nuestros servicios. No dudes en contactarnos. Residencia para Adultos Mayores Rehabilitación Estimulación del Envejecimiento Activo Centro de Cuidados Especializados San Martín 1120 Firmat Santa Fe Los lunes siguen siendo millonarios en Melincue Casino & Resort Todos los lunes de mayo 5 puertas 5 ganadores y un millón y medio de pesos en premios en efectivo y 80 mil en extra bonus Canjea 500 puntos por un cupón y abrile la puerta a la emoción en Melincue Tengo un propósito Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada Que me da la mejor experiencia y formación Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Universidad Siglo XXI Administración de Casas Departamentos Campos Lotes Y proyectos inmobiliarios A la hora de elegir Elegí confianza No esperes más Y contactanos Pauluzi Propiedades Creamos oportunidades Nueva Sembradora Agrometal MX Max Multipropósito Migliaza Maquinaria CSRL Concesionario Oficial En Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465 42 25 99 421 511 En Dulcemanía podés encontrar más de 5.000 productos de golosinas salados cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida Tenemos horario corrido de lunes a sábados de 9 a 20.30 horas Seguinos en nuestro Instagram arroba Dulce Manía Firmat y encontrá las últimas novedades y promociones bancarias o ingresá a Dulce Manía Shop para hacer tu pedido a domicilio Encontrarnos físicamente en Córdoba 845 Firmat Santa Fe Dulce Manía Un mundo de golosinas y cotillón Clínica del Pilar Servicio de oftalmología Doctor Juan Manuel Lara Servicio de salud visual Brindando oftalmología Clínica y quirúrgica Experiencia Seriedad y responsabilidad Consultas para niños y adultos Contamos con tecnología avanzada Tomografía ocular Topografía Campimetría Cirugías de cataratas Glaucoma Párpados Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo Clínica del Pilar Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia más que una casa tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria Creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Ha comenzado Agroactivo en la República Argentina y para nosotros es importante también tener voces desde allí y lo mejor que podemos hacer es proponer escucharlas y tener un contacto Estamos en comunicación si ya está todo listo con Marcelo Luciani que es el gerente zonal del Banco Credit Coop El Banco Credit Coop cooperativo tiene propuesta para las pymes una muy buena propuesta de lanzamiento de créditos y queremos ahondar en el tema y está con nosotros Marcelo ya escuchándonos Marcelo muy buen mediodía bienvenido a TDS Noticias todo el sur de la provincia lo escucha ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Acá estamos en Agroactiva Quiero saludar a toda la gente de Firmat y que nos está escuchando La muestra está bastante llena hay mucha maquinaria para ver para comprar para probar hay maquinarias nuevas digamos que se están presentando tanto hoy Le decía yo el tema de esta propuesta del Banco Credit Coop apuntado a pymes de créditos flexibles con buena tasa que ustedes hoy están ofreciendo en el mercado y que seguramente será lo que hablen allí con el sector productivo de la provincia de Santa Fe y de otras provincias que llegarán Sí bueno nosotros estamos acá yo soy gerente zonal de Cañada de Gómez estamos acá pegados al centro tecnológico e industrial de las parejas de Amstron muchas de las empresas que están exponiendo acá están vinculadas a nuestro banco y bueno hemos armado con ello un plan de convenio para financiación de maquinaria donde tenemos tanto la línea de pesos como la línea de dólares la línea de dólares un poco hoy la estrella la más conveniente porque está a tasa cero con un buen plazo y la línea de peso también tiene buena tasa buenos plazos y bueno creemos que va a haber una buena aceptación de parte de los productores porque también ha habido una buena cosecha y hay una buena cantidad de grano si quieren tener los granos y esperar el mejor momento para venderlo y quieren comprar una maquinaria pueden hacerlo a través de nuestro a través de nuestras redes filiales lo esperamos también acá en la muestra en el stand 148 para que las condiciones que tenemos hoy en la muestra puedan extenderse por un tiempo después de la muestra y cerrar esa compra con la empresa o la industria que está vinculada al banco con la línea de financiación y si habría alguna empresa que no tiene ese convenio también puede venir acá y suscribir el convenio directamente con nosotros acá en el stand le podemos abrir la cuenta y le podemos dar también una pre pre financiación o pre calificación no sé si el término es el correcto pero podemos evaluarlo en línea para saber si es viable o no la operación que está pidiendo así que bueno hemos avanzado con algunas cosas tecnológicas también en la muestra nosotros hace rato que estamos viniendo y bueno es como que tenemos un poco más de expertise para hacer las cosas más fáciles porque a veces los productores no se llegan al banco porque muchos o algunos le tienen alguna idea a toda la documentación que tienen que hacer así que los esperamos no sé tenemos hasta el día sábado la muestra cierra el día sábado así que tenemos varios días por delante Marcelo le agradecemos este contacto y seguramente habremos apoyado esta idea de contactarse con Credit Cop para mirar la segunda parte del año con el mejor optimismo más allá de las condiciones económicas adversas por el momento vos sabés que se me cortó un poco lo que me preguntaste o dijiste no cerramos y decíamos que ojalá nuestro contacto sirva para que se acerquen los pymes y la producción del sur de la provincia de Santa Fe a Banco Credit Cop para mirar la segunda parte del año de la mejor manera esperemos lo mismo y bueno también si hay un pequeño espacio me gustaría avisar o anunciar de que está también la línea de Aguinaldo para las empresas que quieren financiar el pago de Aguinaldo a través de nosotros que tiene que ver con una línea histórica que el banco tiene para acompañar el pago de Aguinaldo se toma ahora en el mes de junio y se paga mensualmente hasta el mes de noviembre o diciembre según el momento que se liquide y las tasas parten desde el 24% a las empresas que tienen muchos bancarizados con nosotros y va subiendo en función de la merma de la cantidad de asalariados bancarizados que tienen con nosotros así que bueno era un poco eso y pasar nuestro aviso ahí estamos quizás se haya cortado el retorno estamos en vivo en Agroactiva también el delay juega una mala pasada tanto para nosotros como para ellos lo bueno es meternos en deporte recibir a Pablo Pierre Marini y festejar goles que algunos ya festejaron y otros los verán aquí generamos ideas y oportunidades para lograr los mejores precios tasamos campos para divisiones justas y equitativas sabemos defender el valor de la tierra y recuerde no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores Daniel Pernigotti Inmobiliaria Buenos Aires 1034 Firmat Santa Fe 13.20 mira el reloj que el ligó y dice es la hora que llegue Pablo Pierre Marini ¿Cómo estás? Bien Pablo Buen miércoles para toda la gente que está mirando el noticiero y llega el momento de compartir algo de lo que dejó el fin de semana futbolístico en este caso tenemos Liga Interprovincial y Liga Benadense para que ustedes observen el inicio de los play-off Chochi Barrios adelantaba a 9 de julio cuartos de final de Liga Interprovincial partido de ida pero va a llegar el empate de quién de Palaro que cada vez hace más goles para el equipo de Chañar Ladeado vamos a ver el gol en contra de Cafferatense para que Federación le gane 1-0 como visitante la rana se pone arriba en la serie de cuartos de final Cuevas el 1-0 para Centenario que le iba a ganar por dos a Alianza después más queda de penal de esa forma el León se pone al frente también tiene la ventaja deportiva y el que mejor la sacó en este inicio de los play-offs es Chañarense que ganó 4-1 más Sotti el 1-0 va a llegar el empate por parte de Rodríguez para Deportivo de Gravebú allí está las cosas 1-1 pero Chañarense va a poner la historia bien de su lado Lombardo de penal 2-1 el Merengue ya estamos en la segunda mitad va a llegar el desborde de Yacic y el gol de Pereira que había entrado en el segundo tiempo para el 3-1 y después Masotti va a poner el 4-1 final esto es Liga Benadense Canelo le daba el gol a quien a Carmelense que es uno de los punteros con ese gol le ganaba Atlético Lortondo nos vamos a Teodrina para ver a Racing que ganaba 1-0 con gol de Alegre Racing enfrentando a Sportivo Santiespiritu Alegre el 1-0 y va a llegar el empate por parte de Quevedo para el equipo de Santiespiritu el partido hasta ahí 1-1 fecha 13 de la Liga Benadense lo iba a dar vuelta así mirá de cabeza con gran impulso llegaba el gol de Studer pero Racing lo iba a dar vuelta finalmente y se iba a quedar con la victoria en condición de local el remate de Gonzalo González que primero aguanta con el cuerpo después de Zurda empataba el partido transitoriamente 2-2 y de penal iba a llegar Falcón ganó Racing que esta noche iba a jugar ahora les voy a contar de qué se trata tenemos también los goles de Studebaker que es el otro puntero le ganó a Peñarol Guajardo en contra que lindo estaba la cancha de Studebaker en el piso el 1-0 sí se destaca generalmente por estar bien la cancha del verde cañaseño Ibáñez de cabeza y Manochi ya en el segundo tiempo aprovechando algún espacio que dejaba la defensa adelantada de Peñarol va a poner el 3-0 final para el equipo de Villa Cañás tenemos acá las placas con los resultados yo además les voy a aclarar quiénes son los que tienen ventaja deportiva Centenario ganó 2-0 sobre Alianza tiene ventaja deportiva Caferatense perdió confederación la ventaja es para Caferatense que si dan 1-0 en los Quirquinchos se metería en semifinales y Sañarense además de tener ventaja ganó 4-1 sobre Deportivo de la Ebu es la serie que está más abultada y acá 9 de julio empataron 1-1 la ventaja es de Independiente que fue el puntero exactamente si vuelven a empatar será Independiente el que pase a la próxima instancia entonces tenemos la placa de la Benadense pero como no ahí está mirá sigue pareja pero cambiaron los libros ah pero mirá sí fecha 13 Estudebaker y Carmelense primeros con 24 23 para Udes para Racing y para Teodelina después un poquitito más abajo Pueyrredón con 21 al igual que Peñarol Atlético con 20 hasta allí los clasificados son 30 fechas tremenda paridad sí son 30 fechas falta un montón Rivadavia 19 claro Rivadavia 19 Belgrano 17 Newberry 16 Unión y Cultura 15 Esportivo Santispíritu 13 Sarmiento 11 Juventud Unida 9 San Jorge 7 fecha 14 Atlético Lortondo Estudebaker Estudebaker es el puntero Carmelense el otro puntero contra General Belgrano Pueyrredón enfrenta Racing Esportivo Santispíritu ante Rivadavia Newberry Antisarmiento Teodelina contra Udes Unido partido Juventud Unida contra San Jorge y Unión y Cultura contra Peñarol Comería a ver Teodelina y Udes Me parece que un partido para los que están arriba Para mañana prometemos más goles pero esta noche empieza la segunda fase de la Copa Santa Fe y hay algunos equipos de nuestra región que van a estar jugando Desde las 20 en Benado Tuerto Newberry va a enfrentar a Racing de Teodelina Es un partido de dos equipos de la Benadense Otro partido de dos equipos de la Benadense se va a jugar en el Hortondo Atlético recibiendo a Juventud Pueyrredón Ese va a empezar a las 9 de la noche Y en San José de la esquina Centenario que recién vimos está jugando los cuartos de final de la Interprovincial va a recibir a Racing de Villada que seguramente mañana veamos está jugando los play-offs de la Liga Casilense así que les quedó un cronograma súper complicado pero esta noche empieza la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol mañana les contamos los resultados El sábado la ciudad de Firmat será la anfitriona de un congreso de educación de relevancia nacional Llegarán muchos disertantes Luciano Lutero Liliana González que queríamos establecer una comunicación pero la haremos mañana y lo que queremos contar es que su director Eduardo de la Vega el creador de esta idea nos da detalles de lo que se vivirá este sábado en la ciudad de Firmat porque cuando yo era chica te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre pero ahora no mi amor ahora elegís el pan que vos querés con más semilla con menos semilla con tantas delicadezas y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito nada de tener que esperar la máquina con la máquina como me encantaría con la máquina de cortar fiambre pero esto es una maravilla de asciende a 200 mira que divino el huevo ay me encanta una delicadeza decime si no es una obra un picazo el picazo del champín me encanta tenemos lo que buscas todos los días en supermercado Beltrán estamos muy bien contentos en realidad dada la circunstancia el contexto tan complejo arrancamos con un poco de miedo pero bueno venimos bien venimos con mucha gente que está viniendo de toda la provincia y de otras provincias como todos los años como decías vos un panel de primera Liliana González Luciano Luteró Marcela Sabio Daniel Branloski va a ser un día va a ser un día de debate de poner en cuestiones toda la escuela el contexto la familia la comunidad etcétera y nosotros contentos ¿el eje de este año? ¿el eje? ¿el eje? ¿el eje son los nuevos contextos escolares? escuela, familia y comunidad hemos planteado interrogar bueno que la situación actual y su dramatismo sus dificultades sus posibilidades también ¿por qué no? cómo impactan en la escuela la idea de bueno de pensar la situación actual de las infancias las problemáticas las pantallas los medios internet es decir un panorama amplio que vamos a debatir que vamos a escuchar a los especialistas y que esperamos que como siempre como siempre ocurre que esto tenga impacto en la escuela estos eventos nosotros después de casi 20 años porque estamos 16 pero hemos hecho antes algunos eventos y vemos cómo los temas que son debatidos en estos encuentros finalmente a lo mejor no inmediatamente pero en tiempo en poco tiempo impactan en las prácticas lo último ¿por dónde se inscriben y hasta cuándo? bueno la página es www.losmundosposibles.ar ahí puede ser en inscripción todo digamos la operatoria la puede ser por la página y bueno estamos con sala casi llena o sea que a los que quieran asistir la recomendación es que hagan la inscripción lo antes posible y bueno a disfrutarlo no tenemos duda que sucederá eso y también lo que va a suceder esta noche 20.30 y lo van a poder disfrutar es Copa Santa Fe Atlético Lortuendo y Pueyrredón juegan se transmitirá por la pantalla de TDC el partido se juega en Carmen y allí estará todo el equipo de TDC con Hernán Farré a la cabeza 20.30 pueden enganchar la transmisión pausa y ya venimos para quedarte a dormir o alguien te espera vale la pena nada en mis manos cien pájaros volando no sé cómo explicarlo te vas y ya te extraño me estoy 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 billetera billetera en FAQ la billetera virtual que te permite tener todo en tu celular descargate la app y creá tu cuenta virtual cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria pagá y cobrá con QR realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales pagá impuestos y servicios cargá tu tarjeta sube teléfono o DirecTV retirá dinero desde cualquier cajero del país a partir de ahora obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas ANFAC billetera ANFAC tu billetera favorita color plus también es construcción en seco para ayudarte a rediseñar tu hogar tabiques divisorios cielorrazos suspendidos imaginalo ese ambiente que pensás ese ambiente distinto lo hacemos realidad juntos en color plus somos mucho más que pinturas somos mucho más que construcción en seco somos ese plus que necesitas color plus teléfono 3462-30-6138 avenida Rivadavia 1390 firmar sonER Sun fin del incendio boat son遊戲 son el Oh Se dice que en la vida hay cosas que van más allá de lo material, que encierran un sinfín de emociones y que son difíciles de explicar. Entendemos que el proceso de comprar o vender tu casa viene acompañado de sentimientos, emociones, vivencias, historia, amores, millones de anécdotas y momentos inolvidables. Sabemos lo importante que es este camino y lo queremos transitar junto a vos. Pauluzi Propiedades, creamos oportunidades. Decimosexto Congreso Nacional de Educación de Mundos Posibles. La educación en los nuevos contextos. Escuela, familia y comunidad. 8 de junio. Firmad. Presencial. Puntaje docente. Expositores. Liliana González. Luciano Lutero. Daniel Brailovski. Marcela Sabio. Eduardo de la Vega. Info y descripción. www.losmundosposibles.com.ar 3465-434727. Descuentos a estudiantes y grupos. El Gobierno Municipal de Firmad convocó al Automóvil Club Argentino para realizar un plan integral de reordenamiento del tránsito. El informe contempla acciones a seguir para mejorar el tránsito y la seguridad vial. Las primeras etapas ya se están implementando. Contamos con tu colaboración. El tránsito lo hacemos entre todos. Firmad. Puede más. Sumate a nuestra salida especial acompañada de España y París. Andalucía, Cataluña y País Vasco son parte de esta experiencia inolvidable por España. Finalizando en París, la ciudad de luz. Somos Covaico Turismo. Consulta en tu cooperativa amiga. Agencia de la segunda. O en covaico.com. Los lunes siguen siendo millonarios en Melincué. Casino & Resort. Todos los lunes de mayo. Cinco puertas. Cinco ganadores. Y un millón y medio de pesos en premios en efectivo. Y 80 mil en extra bonus. Canje a 500 puntos por un cupón. Y abrile la puerta a la emoción en Melincué. Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien. Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción. Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final. Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar. En Juan Cruz Aramburu, inmobiliaria, creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza. En Dulcemania podés encontrar más de 5 mil productos de golosinas, salados, cotillón y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida. Tenemos horario corrido de lunes a sábados de 9 a 20, 30 horas. Seguinos en nuestro Instagram, arroba Dulcemania Firmat. Y encontrá las últimas novedades y promociones bancarias o ingresá a Dulcemania Shop para hacer tu pedido a domicilio. Encontrarnos físicamente en Córdoba 845 Firmat. Santa Fe, Dulcemania, un mundo de golosinas y cotillón. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza maquinaria CCRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465-422-2599-421-511. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito. Tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entra en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Nuevo inicio 20 de mayo. Entre Ríos 965. Firmat. Whatsapp 3465-5264-75. Universidad Siglo XXI. Fútbol, cine, entretenimiento. Todo en la más alta calidad. Pampa.com. La mejor conexión es con vos. Leonardo Nevia, ingeniero agremensor, desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466, decreto 1368, donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios. Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible. Mensuras rurales y urbanas. Verificaciones de estados parcelarios. Urbanizaciones. Loteos. Topografía de alta precisión para obras. Relevamientos planaltimétricos. Modelos digitales de terrenos. Leonardo Nevia. Ingeniero agremensor. Llega una nueva edición de El Peñón en Firmat. Vení a vivir esta gran feña. Domingo 16 de junio. Segunda edición del Peñón. Apuro Folclore con Quimera. Desde Santiago del Estero llegan Los Lugones y el dúo Arias Cáceres. Nos acompañan la Escuela de Bomba Autóctono Sacha Runa. Academias de Danzas. Ecos de Mi Tierra y Munay. Una noche a Pura Peña. Las entradas anticipadas ya están a la venta en piedra, papel y tijera. El Peñón segunda edición. Domingo 16 de junio a las 21 horas en IM. Billetera Anfac. La billetera virtual que te permite tener todo en tu celular. Descargate la app y creá tu cuenta virtual. Cargá saldo desde cualquier cuenta bancaria. Pagá y cobrá con QR. Realizá transferencias a otros bancos y billeteras virtuales. Pagá impuestos y servicios. Cargá tu tarjeta SUBE, teléfono o DirecTV. Retirá dinero desde cualquier cajero del país. A partir de ahora, obtenés un 20% de reintegro en todas tus compras. Y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos a tarjetas Anfac. Billetera Anfac. Tu billetera favorita. Color Plus también es construcción en seco. Para ayudarte a rediseñar tu hogar. Tabiques divisorios. Cielo raso suspendidos. Imaginalo. Ese ambiente que pensás. Ese ambiente distinto. Lo hacemos realidad juntos en Color Plus. Somos mucho más que pinturas. Somos mucho más que construcción en seco. Somos ese plus que necesitas. Color Plus. Teléfono 3462 30 6138. Avenida Rivadavia 1390. Firmar. El tiempo quizás sea el momento perfecto y sabes que no mientas. Decide si esto que siento es de verdad. Hoy se está celebrando en todo el mundo el Día Internacional del Medio Ambiente. Y para tener nuestra propia mirada, nuestras propias voces, nosotros vamos a establecer una comunicación con Valentina de Marco, que pertenece a la red de municipios frente al cambio climático. Es una fecha para concientizarnos, para pensar. Y también aprovechamos a Valentina y le preguntamos, ¿y para decir qué cosas? Valentina, dentro de este contexto mundial. Bienvenida, ¿cómo va? Aquí te saluda Eduardo Vigoti, en TVC Noticias. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, decía yo, ¿qué pensamos, qué decimos un día como hoy? Porque es todos los días lo que tenemos que hacer frente al cambio climático. Y un día como hoy, la verdad que está complejo porque a nivel mundial estamos con inundaciones, en Europa, con incendios, en Turquías, realmente sufriendo un montón de las afectaciones y consecuencias del cambio climático. Pero a su vez también, nosotros como red, somos una red de más de 300 municipios argentinos, estamos recibiendo muchísimas acciones que están realizando a nivel local todos los municipios para poder celebrar de forma participativa con toda la sociedad del día del ambiente. Con formadas de plantación de árboles, de capacitaciones, separación de residuos. Así que, muy contentos. La sensación es que las catástrofes naturales, estos hechos que llegan, no llegan por la naturaleza, sino porque el hombre le ha metido mano y de esto hay que seguir hablando, discutiendo, concientizando, pero también frenando. Exacto. Esto es algo que viene sucediendo hace muchísimos años. El origen del cambio climático es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases tienen pertenencia de muchísimos años, por lo tanto, todo lo que venimos realizando no nos afecta solamente ahora, sino que va a pertenecer y va a afectar también a las generaciones futuras. Así que es momento, ahora estamos sufriendo un montón de las consecuencias, olas de calor, olas de frío, inundaciones, cambios en los regímenes de precipitaciones y esto está haciendo que la población sea parte ahora de todo este movimiento de querer comenzar a cambiar hábitos, a ser más conscientes de lo que está sucediendo y querer cuidar un poquitito más el ambiente y emitir menor cantidad de estos gases. Teniendo en cuenta que perteneces a una red de municipios, también la mirada es desde lo micro hacia lo macro, a ver si desde abajo podemos concientizar y aportar para que a gran escala haya cambios que frenen el deterioro que está teniendo el planeta. Exactamente, la idea es ir de abajo hacia arriba, no esperar a que no seguen las políticas, los incentivos y las trabas, si bien siempre ayudan, hay que actuar, este es el momento. Nosotros damos fe de que los gobiernos locales, al menos los 312 que somos ahora de Argentina, están haciendo muchísimas acciones en eficiencia energética, energías renovables, que es gestión de residuos, separación de residuos, erradicación de basureles a cielo abierto, en transporte, están mejorando las bicisendas, promoviendo el uso de bicicletas, mejorando los parques y todos los espacios públicos. Así que realmente es mucho lo que se está haciendo en los gobiernos locales y está buenísimo que nos brinden estos espacios para poder socializarlo y difundirlo y seguir motivando a las personas a que acompañen a todos estos procesos. Aquí, para cerrar, uno sabe cómo se separa, en la ciudad de Firmat, el tema basura, estamos adelantados, se utiliza la bicicleta, hay que apostar, y qué más podemos hacer desde la economía cotidiana y diaria, desde las actitudes diarias que tenemos en casa. Bien, desde las actitudes que tenemos en casa, lo primero que tenemos que hacer es intentar reducir, reducir la cantidad de residuos que generamos, tratar de reutilizar todo lo que sea plástico, vaso y demás, reemplazarlo por vidrio o por otros materiales que nos duren un poquitito más y no tengamos que generar tantos residuos, el uso de electricidad también, el consumo, tratar de ser muy cuidadosos cuando usamos la calefacción, el aire acondicionado, tenemos la lucha prendida. Lo mismo con la movilidad, intentar dejar de usar autos particulares una sola persona, compartirlos en varios viajes, ir por el transporte público, por las bicicletas, esas son algunas de las cuestiones que podemos hacer como vecinos, además de cuidar los espacios públicos, los parques, forestar, promover la educación ambiental. Valentina, muchísimas gracias y esperamos contactarte próximamente, nos ha servido mucho y entre ustedes y nosotros intentamos sumar nuestro granito de arena. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba, en el Día Internacional del Medio Ambiente, nosotros quisimos tener una voz autorizada para que nos ayude a seguir concientizando y ustedes también lo puedan hacer de casa. Señor director, nos metemos en los números finales, hay que presentarlos y queremos saber de qué se trata. Dulcemanía nos propone ingresar a los números de La Quiñera, pero para eso hay que comerse un tequiero, sí, de milca, rico, fantástico, los sabana, los alfacores tradicionales de mayor relevancia internacional en la Argentina están aquí, en Córdoba, 845-5372-222 por WhatsApp. Nacional, a la cabeza, a ver si Uriel jugó y ganó, 5.663, 7.613 es el segundo, 4.624 el tercero, 7.85 el cuarto, 9.324 el quinto, a ver si tuvieron suerte. Verde, la de Buenos Aires, 5.853 a la cabeza, 8.744 segunda ubicación, 5.039 tercero, 9.298 cuarto, 5.218 en el quinto lugar. La de Santa Fe, a la cabeza, 3.886, segunda ubicación, 2.784, tercero, 7.627 cuarto, 2.006, quinto, 5.221. Señor director, es el momento de saber qué trae, qué dice el mercado de cereales y allá vamos a presentarlos. En Icer Hogar, nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat y sucursales de Bombal, Bigand, Carreras, Chanear Ladeado, Corral de Bustos y Cacerata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. 3.46 en la República Argentina, le contamos qué dice el mercado de cereales. En baja la soja, 283.000. El maíz, en alza, 160.000. En baja el trigo, 240.000. Estables aparecen. En el Sorco, con 160.000. Y el Girasol, con 280.000. Pronóstico del tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso, a esta hora del mediodía ver las propuestas del mercado de fiambres. Atento que cambió el domingo. Jueves, mínima de 10, máxima de 23 nublado. Viernes, seguimos con la temperatura en alza. 15 de mínima, 24 de máxima. Y eso que estamos en junio. Bueno, sábado, 18 de mínima, 25 de máxima. Y acá cambia, ¿eh? El domingo aparecen las tormentas y la lluvia. 16 de mínima, 23. Para después bajar un poco más, que será el lunes, con una mínima de 12 y una máxima de 20. Recuerden, 20-30. Atlético y Lortondo, Pueyrredón, por la pantalla de televisión digital codificada. Fútbol en vivo por la Copa Santa Fe. Mañana regresamos para darles más información, para llevar las voces y las imágenes de los protagonistas. Gracias. 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 Gracias.